¡Adiós! ¡Un aliador menos! ¡Demasiado para comprarnos! ¡Diría que 20! ¡Baja instantánea! ¡Costil abatido! ¡Hay una rotura dimensional cerca de vuestra posición! ¡Preparaos! ¡Acabad con el equipo de asalto! ¡Enemigo infectado abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Creenme! ¡Esto te resulta! ¡No! 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 Una preocupación menor. Ventaja aleatoria. Se está muerto. Supongo que esto es mío. ¡Adiós! ¡Acabaré con todos vosotros! ¡Baja Insta! ¡No! 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 ¡Un aullador menos! ¡Ya no abrirás más la boca! ¡Objetivo abatido! ¡Me he cargado a un zombie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!